Música 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 ¡Vamos! ¡Hacía! Bueno, cabrón. ¡A la mierda! Pero bien, el Twitter es que vamos a ver ahora. Puede ser, ¿no? Esta canción nos gusta mucho porque los recuerdos son los más felices que uno tiene. Uno recuerda a su gente, a su familia, a los que se fueron, a los que lo vi están. Nosotros no vamos a ver el mejor reguardo de esta noche. ¡Que fue! ¡Recuerdos! ¡Recuerdos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Natalia, somos y la cantamos todos. Natalia murió con una 38 y en su mano venía que te pones. Natalia murió su sueño, y si llegaba con el dedo, que su secreto ha festivo con su ira. Natalia murió. 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 ¡Gracias! 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 Cariño, gracias, al mañoso, a la gente que contó esta cosa, siempre mucha pega, siempre mucha estrés, pero al final yo nací este hermano. ¡Nos vamos con Corunta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!